¿Qué sastre tejió estos cuerpos que nos visten de vida, remendados con lágrimas equivocadas y cosidos con paños y parches de un viejo almacén de baratijas? ¿Cuál fue ese sastre que tomó las medidas y con su dedal y aguja cosió los botones de las secretas costuras y cicatrices del cansancio? ¿Y climas repetidos en la áspera estación de la piel? ¿Qué extrañas prendas nos visten de vida, tejidas a la medida exacta de cada sed, de cada hambre, del afán disperso de todos los comensales que aguardan el agrio cereal del fracaso? ¿Y quién cosió los colores desconocidos al corazón? ¿Quién sabe cómo es el amor que vive debajo de estas ropas? ¿Acaso fue Dios con su bata de cirujano enseñando el antiguo oficio de extraer costillas? ¿O fue aquella muchacha cuando me sonrió en su día libre del paraíso? ¿Ello es que el bien eterno no presentimos en edad temprana, por propia aspiración, sino aceptando de nuestra madre madre la fe pura, que es ahora expendiente de los dioses, angustia de saber sobre el fondo de las piedras, o por de un sol penitente que se burla de nuestra rafalde?